Muy buenas a todas y a todos. Lo primero de todo, avisaros de que la temática de este vídeo, aunque ya lo vais viendo, no tiene mucho que ver con las anteriores. Y es que este vídeo es explicativo un poco de lo que voy a ir realizando en el canal, especialmente de YouTube, a lo largo de este año. Ejercices en Casa, sobre todo, es una plataforma centrada en gestión de contenido a través de la web. El canal de YouTube lo hemos utilizado siempre como soporte. Hemos publicado ejercicios y rutinas de entrenamiento. Pero sí que es cierto que no le hemos dado una continuidad especialmente fuerte, no le hemos aprovechado de la mejor manera posible. O sea, que es durante este año sí que lo hago. Y lo que lo hace es de diferentes formas. Por un lado, quiero seguir manteniendo la generación de rutinas, creando tabatas y demás como venía haciendo, pero también voy a incorporar un tipo de entrenamientos que sea diferente y más profesionalizado. Es decir, sí que es cierto que lo que veníamos haciendo anteriormente, había muchas rutinas que eran repetitivas y creativas y que ofrecíamos poco contenido nuevo. Y en esta ocasión lo que quiero hacer es cambiar un poco esa dinámica y hacer rutinas de entrenamiento que sean más completas o mejor explicadas para que le podáis sacar un rendimiento mucho más útil. Yo creo que ya en la web hay bastantes rutinas de entrenamiento mundanas y muy, que son, que a ver tijeras, que son constantemente iguales. Y lo que quiero hacer es generar un poco contenido de calidad para ofreceros a vosotros que vais a entrenar en casa teniendo algo diferente de lo que puedes encontrar en otro tipo de canales. En segundo lugar, también quiero realizar otro tipo de vídeos totalmente distintos. Por un lado, enfatizar las colaboraciones, ya no solo como estoy realizando con David, que seguiré haciendo más vídeos con él en colaboración porque personalmente me encantan y creo que le aportan mucha riqueza al canal y a la página, sino también con otro tipo de personas, incorporar a Héctor para que también le conozcáis, a Nico de FitCook, para que conocéis también un poco cómo funciona este nuevo canal de recetas. Y luego, aparte de las colaboraciones, quiero también realizar un tipo de vídeos que sea de explicar un poco temas que sean más controvertidos y que me soléis preguntar a través del formulario de contacto. Es decir, temas que son muy regulares y que estoy acostumbrado a que me preguntéis. Oye, ¿cómo puedo hacer para adelgazar en no sé cuánto tiempo? ¿Este alimento es bueno o no es bueno? ¿Se puede quemar la salgar y tarda? ¿Qué debo hacer para definir los abdominales? ¿Si realmente este ejercicio me es bueno para conseguir mejorar la fuerza en los brazos? ¿O para conseguir ganar más masa muscular en el pectoral? ¿Este determinado otro ejercicio me es bueno? Bueno, vídeos en esa temática, ¿vale? Que sean, yo hablando a la cámara, que no encontraréis mucha distinción respecto al que vais a encontrar hoy, salvo que la temática es muy bien diferente. Y nada, y es más bien eso, explicaros un poco lo que quiero ir haciendo y poneros en situación de lo que os encontráis a lo largo de ese tiempo. Sobre todo quiero daros contenido práctico y útil para vosotros. Así que no os asustéis, que todo lo que vaya creando a partir de ahora va a ser en beneficio de la comunidad. Y, por supuesto, que estoy abierto a recibir cualquier tipo de sugerencia, que la incorporaré si considero que puede repercutir positivamente en el canal. Así que, sin más, me despido y un saludo. Nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta luego.